En Lambayeque, pequeños agricultores podrán mejorar sus cultivos gracias a que Agro Rural viene impulsando el uso del guano de la isla a un precio accesible. Con el empleo de este fertilizante, se busca mejorar la composición de terrenos de miles de agricultores en Chiclayo. El informe de Ronald Arcila y Wilson Alarcón. Una reserva de 90 mil toneladas en 21 islas convierten al Perú en el mayor productor de guano de isla en el mundo. Nuestro país pasó de extraer 6 mil toneladas por año a 20 mil, bajo un estricto control del Ministerio del Ambiente, que ha garantizado su uso sostenible. Por ello, Agro Rural impulsó en Lambayeque su utilización a un precio cómodo y con vigencia a nivel nacional. Precio social a nivel nacional del guano 1, el guano original, es de 50 soles, 50 soles por una bolsa de 50 kilos. Eso usted va a Puno, usted va a Ayacucho, usted va a... Eso es por disposición del señor ministro Rafael Quevedo, se lo ha logrado ese peso social. La preferencia en la compra la tendrán los pequeños agricultores, quienes saludaron la iniciativa que les permitirá realizar sus labores agrícolas sin dañar sus suelos, con fertilizantes químicos, que generalmente utilizan sin asesoría técnica. Cuando tanta falta nos hace por el problema de la contaminación de nuestros suelos, nuestras aguas, de repente, porque los agricultores, por nuestra inexperiencia, aplicamos productos químicos sin control. Y qué bien que ahora ha venido un producto orgánico que... Con el empleo del guano, no se pretende reemplazar a los fertilizantes artificiales, sino aprovechar los elementos químicos adicionales que posee este producto orgánico, que mejora la composición del suelo. Entonces, nosotros hagamos una alternativa, no desplazar así 100% los agonofos sintéticos, sino hacer una combinación de tal forma que con el guano fosfatado, el guano de la isla, entreguemos materia orgánica y componentes macronutrientes como NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y microelementos, como sodio, zinc, hagan que el suelo tenga vida, vida biológica. El uso del guano también impulsará la llamada agricultura orgánica, que en nuestro país no supera el 5%, y cuyos productos son muy requeridos en el extranjero. Ronald Arcila, Canal N.